Takata, el fabricante japonés de piezas de automóviles afectado por los grandes retiros de las bolsas de aire, solicitó la protección de la banca rota en Estados Unidos y Japón, y dijo que vendería sus operaciones supervivientes al chino, rival estadounidense, Key Safety Systems. El acuerdo que se anunció el domingo por la noche en los Estados Unidos, lunes por la mañana en Japón, sella el destino de la compañía en el centro de la crisis de seguridad de autos de más largo alcance de la historia. Las explosiones de las bolsas de aire Takata se han relacionado con al menos 14 muertes. Los fabricantes de automóviles han retirado casi 70 millones de bolsas de aire de la compañía en los Estados Unidos en 42 millones de vehículos, así como millones en el extranjero. Key Safety Systems, que fabrica bolsas de aire, cinturones de seguridad y otros equipos también de seguridad, dijo que compraría las fábricas de Takata por 1.6 billones de dólares. Key Safety Systems tiene su sede en Michigan, pero es propiedad de una empresa china, Ningbo Joyson Electronic Corporation. El acuerdo significa efectivamente el final de Takata, que se estableció en 1933 y sigue siendo controlada por su familia fundadora. Shiheisa Takada, el presidente ejecutivo, dijo que la familia Takada dejaría de estar involucrada en el negocio una vez que la venta sea completada. No estaba claro cuándo sería esto exactamente. Los reguladores antimonopolio en múltiples mercados deben aprobar el acuerdo. Quedaría a Key Safety Systems cerca de una cuarta parte del mercado global de bolsas de aire, convirtiéndolo en el segundo proveedor de una industria dominada por un puñado de empresas. Teníamos que considerar el impacto en la industria automovilística global, no solo en Japón, sino también en Estados Unidos y Europa. Así lo dijo Takada sobre la decisión de buscar la protección de la bancarrota. Las bolsas de aire defectuosas hechas por Takata se han unido a 11 muertes y a más de 180 heridos en Estados Unidos solamente. El retiro resultante, el más grande en la historia del automóvil, ha resultado ser desordenado, confuso y frustrante para los dueños de los automóviles. La colocación de un cortafuegos legal entre Takata y sus acreedores, dijo, salvaguardaría los suministros de bolsas de aire y componentes de la misma, incluyendo millones de insufladores de reemplazo que aún debían instalarse en automóviles que han sido objeto de retiros. Se cree que la bancarrota de Takata es la más grande jamás realizada por una empresa japonesa. El costo de los retiros sigue aumentando y Takata dijo que aún no podría estimar la escala de las reclamaciones que enfrentaría en última instancia. Tokyo Shoko Research, una agencia de calificación crediticia, estimó el pasivo actual de la compañía en 1.7 trillones de yenes o aproximadamente 15 billones de dólares. Una nueva entidad corporativa establecida por Key Safety Systems se hará cargo de la mayoría de las operaciones de producción de Takata, que abarca cinturones de seguridad y otros equipos, así como las bolsas de aire. Takata seguirá existiendo en papel, al menos por un tiempo. Takata seguirá suministrando insufladores de bolsas de reemplazo, un arreglo que aislará a Key Safety Systems del desordenado proceso de retiro, pero gran parte de su trabajo será pagar deudas. Takata debe billones de dólares a bancos y fabricantes de automóviles, que han estado pagando para reemplazar decenas de millones de potencialmente peligrosos infladores de bolsas de aire Takata. La quiebra dejará al menos a algunos de sus acreedores de Takata en el frío. Incluso, después de vender sus activos, la compañía no tendrá suficiente dinero para pagar a todos los que debe. Entre los mayores acreedores no garantizados de la operación estadounidense de Takata, según una presentación judicial, son prácticamente todos los principales fabricantes de automóviles liderados por Honda, Toyota y Fiat Chrysler. Honda, el mayor cliente de Takata, dijo en un comunicado el lunes que la quiebra significaría que recuperar dinero de Takata sería difícil. Takata también prometió al gobierno de Estados Unidos que pagará 125 millones en compensación a las víctimas. Un portavoz de Takata dijo que la compañía todavía tenía la intención de pagar la cantidad total, pero que las decisiones formales sobre todos sus pasivos se harían en los próximos meses. Las demandas podrían aumentar la carga. Takata acordó en enero declararse culpable en los Estados Unidos por el fraude de proporcionar datos falsos a los reguladores de seguridad. En realidad, los insufladores de bolsas de aire Takata pueden explotar con demasiada fuerza en una colisión enviando metralla volando a través de la cabina de un vehículo. Una vez que se haya resuelto la última de las obligaciones de Takata y se hayan reemplazado todos sus potencialmente peligrosos insufladores de bolsas, un proceso que Takata dice que podría llevar hasta 2020, se espera que la empresa cierre. Takata dijo inicialmente que esperaba encontrar un comprador para la totalidad o parte de su negocio el año pasado, pero la cuestión de quién quedaría atado a sus responsabilidades ha sido un obstáculo en las complejas negociaciones sobre su destino. La familia controladora de Takata parecía inicialmente estar sosteniendo la esperanza de que podría encontrar a un inversionista salvador de la compañía, quizás comprando una parte minoritaria, dejando Takata intacto y fuera de la bancarrota. Pero ningún comprador quería compartir la responsabilidad por el todavía desconocido costo final de resolver los retiros y sus secuelas. La venta a un comprador chino-americano es notable en Japón. Los políticos japoneses y los funcionarios gubernamentales a menudo han persuadido a las empresas nacionales para salvar a los competidores en lugar de dejarlos caer o ser atacados por extranjeros. Los medios de comunicación japoneses habían especulado que una alianza del sol naciente de automóviles japoneses, dirigida por Honda, el mayor cliente de Takata, podría rescatar a Takata, pero los fabricantes de automóviles se opusieron a la idea temiendo aumentar el pasivo y la ira de sus accionistas. Cuando tú mandas un correo, efectivamente, leen tus correos. Lo que tú le pones a tu novia, los negocios que haces, todo queda leído por computadoras súper avanzadas. En el internet todo lo que pones en el buscador queda grabado. Si quieres seguir la política de una manera menos cuadrada, visita el canal de Chavo Rucos con Eduardo Vargas. Y si quieres seguirme en Instagram, búscame como Estefania Cam 1 o a Lalo en su Facebook como Eduardo Vargas. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales y si quieres ver más videos, dale click aquí.